Muy buenos días, bienvenidos un día más y bueno, calentito, qué calentita está la cosa, está muy, muy bien. Bueno, en primer lugar, ¿por qué sube Bitcoin? ¿Por qué está subiendo Bitcoin? Bueno, pues Bitcoin está subiendo por un mogollón de cosas. En primer lugar, bueno, de momento efectos de los ETFs vimos como MicroStrategy se iba un poquito al carajo por aquello de las comisiones, se le iban los clientes de un lado para otro y bueno, pues no conseguía dejar los quietecitos parados. También ha tenido ventas de FTX, etcétera, etcétera, etcétera y claro, se ha desangrado un poquitito pero como todo, pues las aguas vuelven a su cauce y MicroStrategy ayer ya subió un 12%, cosa que está muy, muy, muy bien. Así que bueno, poquito a poquito suave suavecito, las cosas vuelven a su cauce como deben de ser. Bien, por otra parte, vamos a ponerlo por aquí, a ver si, mirad, importante, ¿vale? Pidelity en Canadá, de momento es en Canadá, donde empezaron los primeros ETFs de Bitcoin. Bueno, pues también tenemos ya Conservative ETF Found, ¿vale? El All-in-One. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, ya he visto que algunos de vosotros ya lo sabíais, lo habíais visto, me parece genial, clasificación de riesgos, de baja a media, ni siquiera media o media alta, no, de baja a media, ya le faltaría decir low. Vale, ¿cómo es, cómo se van a distribuir, pues bueno, todas estas cositas, todas estas cositas que tiene este fondo? Pues bueno, en principio lo que van a hacer va a ser, a ver, espérate, lo tenemos aquí en la Location, Investment, Pidelity, Logo, Power Plus, Canadá de Dampón, Equities, ¿vale? Los de ETFs en sus propios, o sea, si invierten en ETFs propios, en ETFs también de Canadá, Internacional, bueno, pues ahí tenéis otros, y Money Market, otros assets. Dice 0,1, ¿vale? Pero en realidad es un 1%. Lo han cambiado, qué cabrones. Aquí lo tenéis, mira. 1% en criptomonedas. No es en criptomonedas, esto es falso, es en Bitcoin. O sea, si realmente entra a ser 1% del capital, de todas estas inversiones, bla, 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 en cripto, que entrarán, porque se habla de entre el 1 y el 3, ¿qué va a pasar con Bitcoin? ¿Qué pensáis que va a pasar con Bitcoin? Buah. Y esto va a ser un poco a poco, es decir, todo esto hace que Bitcoin evidentemente suba, se está intentando descontar del precio, pero claro, ¿a qué velocidad puedes tú contar o descontar de un precio de un valor? Algo. Si solamente porque uno haya decidido hacerlo, no puedes descontar de que lo van a hacer todos, ni a qué velocidad, ¿vale? Esto es algo que va poquito a poquito, suave, suavecito, y podrá, bueno, pues irse viendo en función de las compras y las ventas de Bitcoin. Entonces, va a ser una relación a tener muy, muy en cuenta, ¿vale? Los fondos que vayan incluyendo Bitcoin, ¿cómo? Pues bueno, una cosa más, un porcentaje X, y va a ser muchísimo, muchísimo dinero el que entre ahí. Por eso Bitcoin está subiendo nuevamente y ya no para, ya no para. Voy a hacer una comparativa esta tarde, para que veáis por qué voy a dejar ya muy poquitito, muy poquitito fuera de Bitcoin. Muy poquitito. Pero prácticamente, si yo tengo mi 10% para los retrocesos, ¿vale? Eso es intocable, eso lo tengo claro. A lo mejor dejo un 12. El resto ya va a estar todo dentro. Está prácticamente todo, pero me queda un 8% que meter. Y lo voy a hacer ya. O sea, no voy a esperar. ¿Por qué? Y os voy a explicar una cosa. Da igual que tú ahora mismo, a los precios que estamos, hayas comprado a 42 o esperes a comprar a 38. Si tú vas a ir a por los 100, da igual. De verdad, es que meteros esto en la cabeza. Lo que es para trading, ¿vale? Bueno, en un momento dado, ya sabéis. Es otro rollo de la cartera. Pero si tenéis algo, os queda algo para hold, yo personalmente, ese pequeño 8% que me queda de hold, ya está. Lo he comprado, ¿vale? Lo he comprado. Esto no lo he comprado por el alza de ayer, ¿vale? Lo compré ayer y además he tenido suerte porque lo he comprado en un momento, ¿vale? Antes de subir. Y no lo voy a utilizar como trade. Podría decir, ayer lo he tradeado tal. No, ni de coña, no. No lo he tradeado. Simplemente es para dejarlo ahí quieto. Y ya no quiero comerme el coco más con eso. ¿Vale? De hecho, la cartera de altcoins que me quedan compras por hacer, un tercio, ¿vale? La vamos a ver esta tarde también. Y voy a explicaros los porqués. Tres cuatras de lo mismo. ¿Vale? Voy a hacer las compras en breve. No voy a esperar ni siquiera retroceso porque no quiero tener eso ahí pendiente. ¿Vale? Y esta tarde lo veremos. Bien. Dicho esto, conociendo el porqué sube Bitcoin, hay que ver cuántos actores se pueden sumar a este mismo acto. Por así decirlo. ¿Vale? Esto quiere decir que Bitcoin no va a retroceder o creo que tal. No, no, no. Sí, sí, por supuesto. Puede retroceder perfectamente en cualquier momento. ¿Vale? Bueno, los mineros chinos de Bitcoin migran a África para capitalizar la electricidad barata. Dios mío, la gente huye a por electricidad más barata. Ya no puede estar ni en China. Bueno, en China hace tiempo que no puede estar. El vencimiento a 700 millones de opciones. Hoy me impulsará un rally en el mercado este fin de semana. Y sí, ¿por qué? Porque además hay más venta de puts que de calls. Entonces, eso lo normal es que haga que suba. Ya han empezado las primeras finiquetaciones de esos contratos. Luego, aparte de ahí, hoy otros 193.000 contratos de Ethereum. Y eso, si hay más calls que puts, pues ya sabe. Va a subir. Y creo que está en 082. Ponía en la relación. No me acuerdo. Lo tengo claro. En turno al 082. Sí, 082. La relación put-call es 082. Lo que es. Se están vendiendo más calls que puts. Así que, bueno, pues vamos a tirar. Lo normal es que se tire un poquito para arriba. Ya veremos a ver qué tal. Venga, esto por aquí. Vamos al mercado aquí. Pero yo quiero ir primero aquí. Es AP500. Es que ayer estuvo planito. Hoy resulta que es viernes y se quiere empezar a maniar un poquito. Ya veremos a ver cómo termina. Venga, Bitcoin. Bitcoin, nuestra línea. Ayer marcábamos como zona importante. Paf. Esta línea, ¿vale? Las 45.500. Se quedó parado el día ahí. Era una zona que para mí creo que era bastante clara de parada. Y ha hecho, pam. Aquí la tengo yo más grande. Y efectivamente. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Romper al cierre la zona de Maximus. Y, oh, e intentar llegar ahí. ¿Qué zona es esa? Nuestro TP3, señores. Ahí, pim. ¿Qué hemos hecho? Vinimos, alcanzamos TP1. Estuvimos tonteando por él. Lo pasamos. Nos apoyamos una y dos veces. Y nos fuimos arriba. Llegamos al TP2. Lo pasamos. Nos apoyamos en él. Hemos estado mucho tiempo jugando. Y fuimos a tocar el TP3. No pudimos. Volvimos al TP2. E, inclusive, hicimos un intento de caer al TP1. ¿Vale? Otra vez. TP es take profit. El beneficio, beneficio, beneficio. Objetivo, objetivo, objetivo. ¿Vale? Después de ronear con él, volvemos otra vez. ¿Vale? A por el TP3. Es guau. Muy potente. Esto es mucha potencia. Y dentro del canal en el cual estamos, vamos a verlo desde otra perspectiva, que es esta. Además, lo tenemos en semanal. Fijaros la vela semanal. Es tremenda. Abrazando a todo lo anterior. Esto quiere decir que no puede haber la semana que viene una vela cada así. ¡Pum! No quiere decirlo. Puede hacerlo perfectamente. ¿Vale? Ahora, ¿qué necesitamos aquí? Si estamos en un canal ascendente, en el cual hemos hecho varios toques, tanto arriba como abajo. Y ahora vamos a tirar otra cosa. El toque. Necesitamos el toque ahí. La ruptura lo veo complicado, pero el toque sí es necesario. ¿Vale? Podemos seguir tonteando aquí hasta el halving que, pues, tenemos un pequeño retroceso. Pero están siendo las cosas muy distintas. Muy diferentes. Y esta tarde os voy a explicar por qué. Pequeño detalle en el que no caemos. Y, bueno, que aun cayendo en él, olvidamos con facilidad. Bueno, pues, por motivos que os voy a explicar esta tarde. Dicho esto, quería ver algo que es, para que también lo utilicéis, ¿vale? Lo dije el otro día en una clase, que es esto, ¿vale? El canal lateral. Más o menos colocarlo. Pero para... ¿Qué es lo que me interesa de...? A ver si... Para, pa... Para, pa... A ver si quiero un poco coger. Aquí está. Esta. Quiero los mínimos. Bien ahí... Uniditos todos. Vale. ¿Por qué hago esto? Pues vamos a diario, que lo vamos a ver mejor. Fijaros como la línea del 50% del canal, ¿vale? Es una línea muy, muy inteligente. Más lista que el hambre. Nos está indicando continuamente, y así lo ajustásemos, pues, veríamos toque, toque, zona de reposo, zona de resistencia, y me voy abajo. La paso y estoy por encima, pam, 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 peleando. Me voy a la parte superior del canal. Me voy a ir al 50% del canal. Voy otra vez arriba, ¿vale? Y muchas veces se nos olvidan estas pequeñas cosas, estos detallitos, ¿vale? Que son tan importantes. Y, oye, de verdad, creo que de vez en cuando hay que pegarle dos vueltas y recuperar esas herramientas que siempre han funcionado, ¿vale? Y ahí la tenéis, ¿vale? Perfecto. En fin, simplemente un ojo para que tengáis un pequeño tip y no se os olvide de vez en cuando pegarle una vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué ha parado aquí? Más allá de que, bueno, podría ser una zona de soporte, tal, pero muy ligera. No, no, y ha sido potente y ni siquiera llega a tocarla. Vale, pues está tocando el 50% del canal. Importante, ¿vale? Bien, dicho esto de momento, soporte, resistencia para Bitcoin, máximos anteriores, soporte en la zona, en principio yo creo que la zona de 41, 41,2, ¿vale? Y por debajo pues ya tenemos 39,5. El total market, boom. A por el 1,7. Joder, lo está haciendo. Está diciendo, oye, que yo me anticipo, está más cerca casi de tocarlo que Bitcoin. Pero claro, aquí sumamos las altcoins y las altcoins, vuelve la confianza a las altcoins. Eso es bueno porque están subiendo con potencia, ¿vale? La dominancia de Bitcoin también sube nuevamente donde necesitamos, ¿vale? Necesitamos que suba. Me da igual que sea porque el precio suba o porque el precio baje, pero necesitamos que suba, ¿vale? Esto es súper importante porque si no lo he dicho, ¿vale? Tener una altseason de este tipo, ¿vale? Necesitamos una caída así para tener una altseason como queremos, ¿vale? Para terminar de exprimir este mercado. Pues eso, para eso que suba a tope la dominancia de Bitcoin. Bien. Visto esto, el dólar index igual nos da un poquito de relax, igual que ayer, está ahí en una zona de tranquilidad. Y bueno, Render después de apoyarse sigue para arriba. Vamos bien, vamos a ver por ganadoras, pérdidas. Vamos a empezar por las pérdidas. Los últimos eran los primeros en el reino de los cielos. Bueno, pues aquí tenemos la volatilidad. Pierde, no sé yo por qué pierde, pero bueno. XMR, 4%. Patapum. Ahí está, en esta banderita que está haciendo. Los cortos de Bitcoin, mínimos históricos, ¿vale? VR también, 3%. Y luego ya es que nada, nada. Nada que sea importante. Ni siquiera significativo. Bien. Por la parte, yo sé de uno que está muy contento. Ay, mi Coti. No sin mi Coti. Bueno, pues rompiendo una línea súper importante para Coti. ¿Vale? Así que bien, enhorabuena. Felicidades. Noya, un 29%. Cell también tenemos ahí. Cell Frame que está metiendo un 27%. Root, 16,57 al alza. Perfecto. Yendo ya a la zona que tenía que ir. Hitek, otro 10%. Pumba, por los máximos anteriores al cierre. Rune, 9%. Queto otra genia que está en cartera. Y bueno, esta línea me voy a quitar. Porque me distrae un poquito. Y ahora mismo no es donde tiene que ir. Tiene que pasar justo la zona en la que estabais. Como aquí. Se apoya. Aquí fue una resistencia. Aquí se apoya. Falsa ruptura y me voy arriba. Me apoyo, me apoyo. Es más, esa línea la que me interesa que la que había dibujada, que era otra cosa. Entonces, bueno, importante. Detectar estas zonas, que a veces pueden ser para parecer complicadas y demás. Simplemente es echar un buen ojo. Lo ampliamos a 4 horas y vemos mucho más claramente cómo esta línea que acabamos de dibujar, ¿vale? Tiene una zona de soporte, una zona de soporte, 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 resistencia. Y ahora está justo atravesando plena resistencia, ¿vale? Muchas veces hay que hacer un pequeño zoom para poder ver mejor. O al menos para poder ver muchas veces, porque muchas veces no vemos mejor. Simplemente no vemos y ya ampliamos y vemos perfectamente. Tau, 9%. Cadena, 9%. Muy bien. Ordi, 7,77. Bonk. Ahí siguen. Naka, que también la tenemos en cartera. Otro 7% al alza. Bien. A por el pivote. A ver si sigue como están yendo. La verdad es que fijaros cómo pasó la resistencia. Se apoyó en ella. Y otra vez para arriba. Si no vamos al mercado de 4 horas, pues ahí lo podemos ver. ¿Vale? Voy, toco la resistencia. Me vengo abajo, la paso, me apoyo en ella y roll para arriba. Vale. Volvemos a diario. Se río, que también está en cartera, es la gran olvidada porque la tengo ahí, no cae X. Y bueno, pues aquí está. De momento lo que voy a hacer aquí va a ser eso, justo lo que estabais pensando. Meterle aquí esta línea de tendencia. ¿Por qué? Porque parece que se va a comprimir el precio. Ya veremos cómo lo hace. Bueno, HDX 6%. Bueno, bien, bien, bien. Porque estaba ahí con la vela, estaba ahí después de romper esa cuña de 4 horas. Diciendo, oye, ¿qué pasa aquí? Mira, pues rompió la cuña, retesteó, se vino abajo. Ha intentado, bueno, le toca hacer otro trabajo más de hormiguita. ¿Vale? De poco a poco INJ, que está, bueno, INJ está tremendo. Vuelve otra vez a intentar atacar esa zona de resistencia en la que está metido de máximos, porque es el TP1 global de todo su movimiento histórico. ¿Vale? O sea, no hay más. De toda esta caída, su primer TP está aquí arriba. Así que bueno, ahí está. Cirrus, PIRF, WAN, 5%. Muy bien. 6, que la veíamos ahí como nueva, ¿no? Pues mira, ahí está intentando lo que decíamos ayer, atacar esa línea de tendencia. ¿Vale? Ahora la cuestión es, ¿va a pasarla como veíamos que ayer hacía Cardano? ¿O va a venirse abajo? Lo mismo, depende del mercado, ¿vale? Render que lo vimos también, ya lo hemos visto. Rouse, 4%, muy bien. Sí señor, pues Rouse, ¿vale? Ahí está, P, pam, pim, pam. Ya rompió la línea de tendencia, un caso muy similar, pero bueno, un poquito más avanzado porque Rouse está en otra batalla. Así que muy bien. ICP también 3,80. Tita, 4,33. Tita, tita, maravillita. Bueno, de momento no amplió cartera, Tita. Si no, que a esta zona no amplió. No me vale la pena. En la diferencia de las compras ya hechas. Pero como cartera de medio y largo plazo me gusta, me gusta bastante, ¿vale? Como tenerla, hay que tenerla. ¿Por qué? Porque siempre he demostrado que recupera. Fijaros la estructura general. Y vamos a quitar los dibujos, ¿vale? Para no engorrar todo. Fijaros cuando nació, ¿qué hizo? Una zona de acumulación, pim, pam, acumuló, acumuló, acumuló. Bueno, esto fue realmente el COVID, ¿vale? Entonces, acumuló, acumuló, acumuló. ¡Bum! Subida, apoyo por encima de la zona de acumulación. Y ya muy para arriba, escalón, 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 escalón. ¿Vale? Luego tengo mi retroceso, quinto invierno, normal y corriente. Tengo la primera frenada. Y un suelo, dos suelos, ¿vale? Más o menos zona de suelo completa. Y arranco. ¿Dónde está? ¿Dónde está la zona de suelo? Pues está en una zona, después del primer arranque que hizo. Aquí, bueno, ya la hemos liado. Vamos a quitarlo otra vez, ¿vale? El arranque que hizo, ¿vale? Después de toda la zona de acumulación inicial. Evidentemente, aquí no está todo su histórico, ¿vale? Nació un poquito antes, pero bueno. Ahora, ¿vale? Guay. Justo. Una zona de soporte técnico brutal. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? ¿Cuál puede ser el siguiente objetivo? Una vez que pasemos ese piquito que ya, bueno, ha venido a atacarlo. Pues vemos el siguiente pico que tenemos aquí, ¿vale? En esta zona que tenemos aquí, en los dos y medio, ¿vale? Vamos a ver en los dos y medio. Tenemos este piquito, tenemos un apoyo posterior, tenemos estos apoyos, ¿vale? Esa es una zona clave. Y luego, este doble techo que hizo aquí, la caída, un techo, dos techos. Y me voy abajo, igual, es otra zona súper clave. Súper, súper, es súper clave, ¿vale? En cuatro, tres. Ahora, además, ¿qué subida a los máximos? Mil cuatrocientos por ciento, ¿vale? Un por catorce. Aunque se quedase aquí, un por siete. Y aunque se viniese este doble techo, un por tres. Uy, no sé, llamarme loco. Ahora, de todo ese movimiento... Vaya, espera. Ay, por Dios, tío. Esto oculta dibujos. Y vamos a ponernos... Aquí. Vale. Aquí se ve mejor, así no hace falta medirlo. ¿A dónde se nos ha venido? ¿Vale? Porque, claro, estamos acostumbrados y vemos una gráfica y la vemos en logarítmico. Y dices, bueno, pues, tampoco ha sido tanto, ¿no? La caída es de un noventa y seis por ciento. ¿Y cómo siendo un noventa y seis por ciento, que me dice que todo esto es un cuatro? ¿Vale? Entonces, claro, lo estamos viendo de esta manera, pero la realidad, la verdad de la gráfica es esta. Entonces, estamos en toda esta zona que hay aquí, que ahora vemos de acumulación, por encima de toda esta zona antigua de acumulación. Entonces, ¿dónde va a ir el siguiente disparo? ¿Dónde creéis que puede ir? Pues, lo más fácil es que intente, ¿vale? Y lo que se suele hacer, y lo que se suele cumplir, vamos a volver otra vez para que lo veáis, al logarítmico. ¿Qué pasa cuando yo tengo una línea de tendencia? Vamos a quitar esta. Tengo una línea de tendencia, la original, que es esta, verde, y la rompo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo inicial para romper esa tendencia es el máximo anterior, que bueno, tenemos aquí una zona de máximos, ya la ha cumplido, ya la ha tocado, pero para mí tiene que romper esta. En el momento que rompa esta, el objetivo está aquí arriba. En un 70-80% de los casos, que no tiene fuerza, y como hemos dicho, se nos queda en la zona de 8. Bueno, 700%, no está mal, ¿vale? Es eso, eso es. Bien, VRA, Perp, CIO, Crypto.com 3%, y Galagames otro 3,5%, muy bien. Va un poquito más lenta que Naka, yo elegí Naka como para juegos, pero no importa, creo que Galagames también es muy buena, y tiene una posición, pues, de un 3.300%, no sé si va a llegar, no tengo ni idea, ¿vale? Pero bueno, yo elegí Naka porque, bueno, la japonesa creo que es un poquito más potente en ese aspecto. KASA, ahí también está por ahí, KASPA, así que bueno, bien. En definitiva, el mercado está muy potente, Bitcoin está muy fuerte, está queriendo, está queriendo, está haciéndose querer. ¿Vale? Dentro de lo que era nuestro canal, lo vemos en diario, vemos que estuvimos tontas, rompimos para arriba, rompimos para abajo, y ahora después de venir a recoger liquidez, ¡boom! Fijaros que tres velas de diario, tres, un dos y un dos y pico llevamos también, ¿vale? Prácticamente vamos a hacer un 10% como que dice en tres días, cosa que no está mal, no es las velas de escape que normalmente estamos acostumbrados a Bitcoin, pero es que claro, Bitcoin está cambiando. Ahora, ¿qué tenemos que vigilar? Vale, después de la ruptura, que la ruptura de la línea de tendencia R6 nos avisó, ¿vale? Y nos estamos yendo a una zona de sobreventa muy, muy importante. Esto quiere decir que es definitivo y no es definitivo, pero bueno, es un detalle a tener en cuenta. Ahora, cuatro horas, súper mega fuera, una hora, madre mía, el tiempo que lleva por aquí arriba, pero puede estar mucho tiempo, ¿vale? No pensemos realmente que no puede hacerlo, ¿vale? Así que, en fin, no me enrollo más. Vamos a ver cómo va el día, qué tal cerramos hoy. Día bastante importante y semana muy, muy importante. Y como digo siempre, en vez de que con mucha cautela guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina